¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy. Es viernes, 16 de mayo. Pueden pasarse el fin de semana tranquilos, niños. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ya reconoció que sí hubo un pago de 603.069 pesos al profesor Adolfo Ramírez Centeno. Pero fíjate qué chido. Hasta déjame, me acomodo la nariz. Todo el día lo estuvieron negando. Todo el día. Sí, señor. No es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Hasta que de pronto, ¿verdad? Sale la nota. No, sí, sí, sí. Sí, o sea... Sí, sí. Sí hubo un pago. Sí hubo un pago de 603.000. Sí, sí, sí hubo. Pero lo que pasa es que... Y sí fue al señor este que dicen, sí, así fue. Este, pero fue un error administrativo porque le dejaron de pagar un año. Ah, vale. Fue el error de diciembre. Haz de cuenta como el error de diciembre. Haz de cuenta algo similar entre error de diciembre, caída de sistema. Eso es lo que hay que investigar. Pero le dejaron de pagar un año y de pronto cuando alguien se dio cuenta que le dejaron de pagar un año, entonces le dieron todo lo que le debían en una exhibición. Pues la exhibición que la pareja, ¿verdad? Como gana 45.475 pesos por su plaza de profesor, investigador, titular B. Pues se le amontonó toda esa lana que dejó con la boca abierta a muchos de ustedes, de ellos, de vosotros y de... Y de todos, ya les expliqué, entonces ya cierren ustedes la buchaca porque corren peligro. Así van a empezar a pasar las cosas, ¿eh? De pronto todo el mundo dice, no, este, Hidalgo dijo. Hidalgo igual no... Bueno, ya revisamos y sí, en efecto hay un rubro, un rubro al que denominamos 12-12-12. Y, o sea, en vez de día, mes y año, pero ellos lo rubrican como 12-12-12. Y en ese rubro 12-12-12 están todos los familiares, bueno, están de pensionados, de familiares. Y dicen, y dicen a la letra, toda esa gente de la que no tenemos registro federal de contribuyentes y a la que le pagamos. ¿Se puede? ¿Se puede pagarle a alguien que no tiene registro federal de causantes? Sí, ahí está. Ah, bueno, en ese caso sí, pero si eres del rubro 12-12-12. Si eres del 11-11-11, ten. Pero del 12-12-12, sí. Así van a empezar a salir las cosas, mis chamacos. Aquí la cuestión es ir siguiendo la hebra. Por lo pronto, mis chamacos, aquí está mi galería mañanera. ¡Órale! Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así yo distinto. Y ya me he llevado los dos materiales que forman mi galería mañanera. El franco de ustedes es el mismo galería mañanera. Esta obra de arte, mis chamacos, desde luego, yo sé que muchos de ustedes van a llorar, les va a ganar el sentimiento. Pero a veces así es la vida de melodramática, ¿verdad? Se titula, merezco más, pero con eso me conformo. ¿A poco no se siente bien, bien chido, cuando nuestros representantes populares se preocupan por nuestro futuro? ¿A poco no se siente bien? Es una sensación especial, ¿no? No es verdad que hasta de pronto dan ganas de soltar las de San Pedro, cuando se sabe que hay mexicanos que no pasarán penurias en su vejez. No les da tranquilidad eso, que de pronto unos cebollitos, unos cabecitas blancas, van a estar tranquilos durante su vejez, y van a poder patinar en el hielo, y van a poder hasta esquiar incluso. Incluso van a poder perder su iPad todos los días y comprarse otra al otro día. Así es. Todo esto viene a cuento, porque los magistrados del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación tendrán, gracias a los representantes de todos nosotros, pensión vitalicia. Por sus servicios a la nación, así. ¿No es emocionante? Sí. Los magistrados, espérate, espérate, estamos hablando de los magistrados, no estamos hablando de... ¿A quién se preocupa por el staff? Sí. El magistrado es tan ciudadano como tú. Por los 50 millones de pobres. ¿Ves? ¿O sale quien aboga por 50 millones de pobres? Seamos serios. Perdón por imprudente. O sea, no, yo comprendo que eres imprudente, pero imagínate tú, si vamos a estar en la cama de diputados preocupándonos por 50 millones de personas. Ya se casó tres veces. A lo mejor tú ya te casaste tres veces. Todavía quiere pensión. Todavía quiere pensión. Él tiene que dar. Tú tienes que dar tres pensiones. Los magistrados del Tribunal Electoral, ve la diferencia, porque imagínate si te vas a poner a pensar en 50 millones de jodidos, ¿no? Reciben al año los magistrados un salario de 4 millones 200 mil pesitos. Yo creo que en una de esas hasta te alcanza para ahorrar, ¿no? 2 millones 600 mil son de salarios, 866 mil son de prestaciones y 737 mil son de algo que se llama pago por riesgo. Que en este país, pues ya, quien salga de su casa debería cobrar un monumento de esos. Por si no fuera poco, de Aguinaldo reciben 353 mil pesos. ¿Cuánto recibes de Aguinaldo tú, Dani? ¿Qué es eso, man? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Aguinaldo es el pago que te dan al fin de año? Como 18 y medio, algo así. ¿Cómo cuánto? ¿Como 18? Como 18, 18 y medio recibe Dani. ¿Como 18 y medio? Pero, 18 centímetros. No, como él es productor, él recibe 22 centímetros. Y al escritor le toca 28 centímetros. Exactamente. El payaso ni cobra. No, imagínate, digo, cobro para que me toque 45 centímetros. No, mejor de Agrapa. ¿A Dorian cuánto le toca? A Dorian le toca como 75. Claro, en cachos. Porque no puede ser todo de golpe, ¿no? En tres exhibiciones. En tres exhibiciones. Y los magistrados, además, tienen otras prestaciones, ¿verdad? No vamos a comparar lo que reciben jornaleros, obreros, burócratas, emprendedores y demás trabajadores que mantienen a flote este país. Pero, además, fíjate nada más. De pronto, cuando llegan a votar lo de la reforma de ayer, de pronto, esto de los magistrados de la pensión vitalicia apareció en el papel, güey. O sea, no estaba. Nadie se dio cuenta. Y de pronto... De pronto apareció en el papel. Sería cosa del diablo. ¿Como una cosa del diablo? De Manlio. ¿Haz de cuenta? Y aquí un güey le está poniendo nombre al diablo. ¡Manlio! ¡Ja, ja, 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 ja. Exacto. O la presidencia. Porque hasta alguien dijo, ¿habrá sido cosa de Henry Monster? Gracias por los favores recibidos Y de pronto apareció De pronto apareció el asunto Y por favor Los de la izquierda no empiecen a deslindarse Porque ayer Un diputado del PRD soltó en un tweet Es que nos pusieron la pistola en la cabeza Que bueno que te la pusieron en la cabeza A Dorian le han puesto la pistola Y no en la cabeza Ya perdió dos dientes Cuando se la pusieron Dice nos pusieron la pistola en la cabeza Porque si no era regresar toda la reforma Que regresen la reforma ¿Para qué estamos pagando representantes? Son chuchos ¿Para qué estamos pagando representantes? Por lo menos Antes la izquierda tenía el cuidado De hacer el desmadre El desmadre preciso Que para por lo menos mediáticamente Se viera el deslinde Por lo menos Ya te sacrificas otra noche Pero dices Que quede muy claro Que no le estamos dando aquí La firma automática A lo que de pronto aparecen los papeles Pero así fue Por eso da un gustazo Que los legisladores Estén pensando en el futuro De ustedes y de su familia Y sospecho que muy pronto Van a decretar Una muy buena pensión vitalicia Para todos Los mexicanos ¡Órale! Quiero saber todo de ti Quiero saberlo Es importante compartir Lo más pequeño Quiero saber todo de ti Quiero saberlo todo Entre tú y yo No ha de existir Ningún secreto Oye, estaba pensando que Como van las cosas Y de pronto Después de lo que pasó Con la pensión vitalicia Para los magistrados Como va todo este asunto Yo le digo a la izquierda Que se vaya con mucho cuidado Porque en una de esas En una de esas El PRI Les puede ganar la bandera De subir el salario mínimo A las cantidades reales Que deben cobrar los mexicanos Fíjate, ¿eh? Fíjate nada más Qué riesgo, ¿eh? Que de pronto Al PRI se le ocurra Subir el salario mínimo Al lugar donde debería estar Hace 25 años O sea A precio real Si la izquierda La izquierda Se está durmiendo, ¿eh? Se está durmiendo Ustedes Ustedes que son de izquierda Chucho, señor No, señor No, señor Yo estoy reclamando Estoy solicitando Una explicación A todos los que Usted que dice que está Coca, se las dé, señor Señor, usted que dice Que está marchando Con morena Explíqueme eso No se ponen de acuerdo La morena por delante, señor La morena por delante Y por detrás Si se descuida A ver, que me explique ¿Quién es de izquierda aquí? Coca Es de los chuchos, señor ¿Qué? Se trabó ¿Tú de qué izquierda eres? De la morena De la morena ¿Qué otra izquierda Está representada aquí? ¿Qué otra izquierda está representada aquí? ¿Nadie? Los anarquistas, señor Tú eres Pero tú eres anarquista, ¿no? Sí, totalmente ¿Eh? A partidistas todos Oigan, chamacos Esta siguiente obra La Casa de Cristal El IFAI Ya tiene nueva presidenta Por unanimidad Jimena Puente de la Mora Tendrá la responsabilidad Los próximos tres años Desde hace unos años El IFAI Se convirtió En una institución Vital Para la rendición De cuentas De los gobernantes En todas las esferas Del gobierno Y ahora Que los sindicatos Partidos políticos Y otros organismos Que antes vivían En la opacidad Tendrán que enseñar Sus cartas Tendremos la oportunidad De escudriñar En qué se gastan Nuestros recursos Quienes reciben Pesos y pesos Por miles O millones De lo que generan Los impuestos De todos ustedes Ojalá Que este nuevo IFAI No caiga En las tentaciones Del que se acaba de ir Y que el protagonista De esta nueva etapa Sea la transparencia Y la protección A los datos personales De los mexicanos Ojalá ¡Órale! 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 Vuelta a la derecha Ya ¡Gracias, chamacos! ¡Ya! No, quién sabe, no voy a ser. Chamacos, en Debatitlán, los caballeros de la mesa polaca, Rafael Cardona, Enrique Jackson, Ignacio Marván y Juan José Rodríguez Prats, hablarán de las nuevas leyes electorales, de la elección del PAN de este domingo. También vamos a hablar de la elección del PAN. Bueno, la nueva estrategia... ¡No, no, no! ¡Qué aburrido, señor! Si no quieren que la mesa... Ahorita están justamente debatiendo los temas. Si no quieren... Fernando, aquí cuando anuncié que la mesa va a hablar de la nueva elección del PAN, la masa dice que ese no es tema. Entonces, ¿el tema del PAN es tema para la mesa o no? ¡No! ¿Qué es lo que corresponde aquí? Porque los integrantes de la mesa son los que deciden. En los temas. Entonces, ¿tendrían que nombrar la masa a un representante para ir a cabildear? ¡Sí, que cabildee fello, señor! Sí, el lunes lo reciben. ¿Tú vas a ser el representante de la masa? ¡Fello, señor! ¡No! ¡No! ¿Pues qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué por tu dedazo sale fello? ¡Ah, que así es el de Marela, señor! Bueno, quien quiera ver algún tema o quien no quiera, tendrá que cabildear con los integrantes de la mesa de Batitlan. El lunes lo reciben. ¿Cuándo pueden recibir a un representante de la masa? Mejor de la final, señor. ¿Qué haces? Es más divertido. Sí, date una vuelta el lunes. Así son los panistas, señor. También hablarán de la nueva estrategia del gobierno para Tamaulipas, además de los asuntos de la Agenda Nacional que ellos están decidiendo para que cuando llegue de Batitlan tengamos toda la agenda lista. ¡Órale! Chamacos, en este momento, seis de la mañana con 47. Estamos en Foro TV, estamos en W Radio. El mañanero está al aire. Y por hoy, nadie lo puede remediar. ¡Órale!